gente en su cuenta de instagram el chombo este gran cantante panameño y actual influencer y youtuber en su cuenta de instagram oficial en el día de ayer el chombo se estuvo expresando acerca de la demanda que sostiene él y un grupo de artistas vinculado a este plagio como lo es daddy yankee luis fonsi osuna entre otros cantantes de la música urbana señores a continuación les estaré presentando una imagen la cual fue publicada ayer en la cuenta de instagram oficial del chombo donde esta dice lo siguiente mi gente esta esta imagen dice se puede registrar una letra o una composición con notas y acordes musicales pero no un patrón rítmico de percusión señores lo que el chombo acaba de decir acá bueno ustedes pueden ver te lo dijo el chombo debajo como él puso su jasta y su carita de su identificación lo que el chombo quiere destacar acá es que no se puede registrar un ritmo per se a menos que no sea con una letra no sé si yo estaré equivocado pero lo que él ha querido decir tiene totalmente una validez en cuanto a canciones él se refiere porque él es un gran productor musical dado esto el chombo ha querido defender su participación acerca de este plagio también chombo ha puesto en su instagram en el día de hoy ya nadie habla de la demanda por el dembow gracias shakira o sea y pone esta carita totalmente o este moji de risa lo que shakira ha tumbado ha sido este gran sonido no de esta demanda que anteriormente se estaba hablando sumamente fuerte acerca de esta demanda y shakira ha tumbado este gran sonido ustedes saben que el chombo es una persona totalmente alegre se puede notar en sus vídeos de youtube cuando habla acerca de cualquier tema importante de la música urbana o otro tipo de música cuando habla de rock ustedes saben que el chombo es una enciclopedia musical así que pendientes pendientes a más informaciones sobre el gran desarrollo de esta gran noticia acerca de esta demanda que conllevarán estos grandes artistas de la música